Oye, creo que sí, ya lo saben, ya lo saben, nos vamos, nos vamos para la playa con la guacamaya, verano, 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 con sabor, porque nos vamos tres paquetes para el hotel Río Guanacaste, tres noches, cuatro días, solo acá, así que ya lo saben, por cada quince mil colones de compra, venga, participe y nos vamos, nos vamos, verano, con sabor, con repuestos, repuestos, la guacamaya. Viva, 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 viva.